Como podía decirte, cantando ópera. Bueno, pero volvemos a oler el tiempo atrás, vamos a arrancar del principio. A ver si la conocés, a ver si te acordamos. Prásico, vení que te canto una canción, vení. De encontrarnos tú y yo Es un sueño fantástico El amor es mal que amor Como un sueño fantástico Descubrirnos tú y yo Palmo a palmo, idénticos Es vivir más que vivir Es vivir todo al máximo Cariño mío Los aguas van formando un mismo río Tu sueño se va haciendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Cariño mío Yo no sé vivir sin ti No sé cómo decírtelo Porque uno como tú No podría inventármelo Yo no sé vivir sin ti Para mí Eres el único Eres el único Eres todo lo que soy Tú el primero Tú el último Cariño mío Cariño mío Para Francisco Fue el primero Y el último Y el último No, no, no No, no